La biodiversidad es la variedad de formas de vida en el planeta. Los humanos somos parte de ella y dependemos enteramente de ella. Por tal razón, es nuestra responsabilidad cuidarla, para que nuestras futuras generaciones disfruten de las maravillas que el mundo nos dio. Buenos días, compañeros diputados, autoridades que hoy nos acompañan y público en general. Mi nombre es Perla Betsaida Sencanul, vengo a representar orgullosamente a la Escuela Primaria Juana de Azbaje de Cobá. Hoy vengo a exponer ante ustedes la importancia del cuidado de la biodiversidad y las consecuencias que trae al no cuidar bien de ella. Tengo la esperanza que los consejos que expresen este día los practiquen día con día por el bien de nosotros y por un mundo mejor. El lugar en el que vivo, en donde el agua era limpia, cristalina y llena de color, donde los árboles y animales abundaban, donde el aire era puro y limpio. Ya no es el mismo de antes, por la ignorancia del ser humano. El agua está sucia, los árboles y animales son escasos, el aire empieza a contaminarse. La biodiversidad de nuestro mundo se está acabando. Estamos acabando con el lugar en el que vivimos. Nos estamos matando. No es posible que no tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que hacer algo por la naturaleza. Para ello te pregunto, ¿qué clase de lugar prefieres? ¿Uno con árboles y con animales o uno sin árboles y sin animales? ¿Qué agua prefieres beber? ¿Una limpia o una llena de bacterias? ¿Qué aire prefieres respirar? ¿Una pura o una contaminada? ¿Verdad que todos queremos lo mejor para nosotros? ¿Lo mejor para nuestras familias? Entonces hay que cambiar. Querer es poder hacer lo que nos propongamos. Hay que tener en mente lo que le sucede a nuestro país, al mundo. México ocupa el catorceavo lugar en emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. Emitió 683 millones de toneladas de bióxido de carbón en la atmósfera el 2015. ¿Pueden creer la cantidad de gases tóxicos que generamos a diario? Y esa sola es una parte. No se imaginan lo que ocasiona las personas que no tienen conciencia de las consecuencias de sus actos. El daño que le hacen al mundo. El daño que se hacen a sí mismos y a las demás personas. Por tal razón, debemos encontrar maneras efectivas para el cuidado del medio ambiente. De lo contrario, los resultados serán catastróficos. Con esto hago referencia al cambio climático, a los deshielos, a los incendios forestales y a todos los fenómenos naturales en completo desorden. El daño que le hemos hecho a la biodiversidad no solo afecta a las especies que habitan en ella, sino perjudica la red de relaciones entre las especies y el miedo en el que habitan. Debido a la deforestación y a los incendios, muchas especies se han extinguido antes de que sean estudiadas o se tomara alguna medida para tratar de preservar la especie. Pero no es tarde. Aún tenemos tiempo para remediar nuestro error. Yo propongo que los niños ayudemos desde casa de dos maneras. La primera, siguiendo la regla de las tres R's. La segunda, plantar árboles en los patios o en alguna área comunitaria como los parques. El gobierno debería de poner contenedores de basura en las calles, crear bancos de hábitats para financiar proyectos de conservación y más instituciones para el cuidado del medio ambiente. Por un mundo mejor, participemos todos juntos. Gracias. 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 Gracias.